Nunca habíamos visto tanta desesperación. Se le sale la baba. Se le sale la baba. Hoy, el vicepresidente de Estados Unidos rompió todas las reglas de juego. Se le salió la baba en un video que dio. Se le salía la baba. Los ojos se le movían así. ¿Qué se habrá fumado? No sabemos. Pero lo que ha hecho el gobierno de Estados Unidos, a través del vicepresidente Mike Pence, de dar órdenes de ejecutar un golpe de Estado fascista, tipo 11 de abril 2002, que ya hemos denunciado, que vamos a enfrentar y que vamos a derrotar, no tiene parangón en la historia de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela en 200 años. Nunca antes un funcionario del más alto nivel había salido a nombre de su gobierno, él habló a nombre del presidente de los Estados Unidos, a decir que en Venezuela la oposición debe derrocar al gobierno como sea. Yo por eso he decidido y le he dado la orden al canciller de la república que iniciemos una revisión total, absoluta, de las relaciones con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y en las próximas horas tomemos decisiones de carácter político, diplomático, en defensa de la soberanía nacional, en defensa de la constitución, en defensa de la democracia venezolana. Ya basta ya, ya basta ya de agresiones, es una agresión extranjera y yo llamo a todos los venezolanos y venezolanas que amamos a Venezuela, que queremos a nuestra patria, que queremos un futuro de un país estable, independiente, soberano, que rechazamos el intervencionismo en toda su forma, que rechazamos el golpismo, que queremos democracia, a todos los que queremos paz, soberanía, independencia y democracia, yo llamo a todos los venezolanos a la unión nacional, en defensa de Venezuela, en rechazo al intervencionismo gringo, al intervencionismo imperialista, y lo denuncio ante los pueblos del mundo. ¡Aplausos! 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 Así es. ¡Aplausos! 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 Porque uno cuando ve la declaración vicepresidenta, la vicepresidenta ejecutiva le dio una respuesta muy contundente hoy. De vicepresidenta a vicepresidente. ¡Aplausos! Cuando uno ve cómo pretenden venir a gobernar Venezuela de manera vulgar. ¿Cómo dan órdenes directas? Yo le pregunto a los venezolanos, ¿ustedes quieren un país colonizado por los gringos? ¡Aplausos! ¿Ustedes quieren un país donde gobiernen los gringos y sus intereses? ¡Aplausos! ¿O quieren un país donde mandemos los venezolanos y nuestros intereses? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Quién eligió al presidente en Venezuela? ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!